Sabemos algunos casos puntuales, en el caso de la ciudad de Mar de Plata, donde esperemos que la situación se normalice y la policía vuelva a sus puestos. Las comisarías en este momento no están prestando este servicio y yo esto lo pido con toda la firmeza del caso y todo lo que significa que tengan conciencia de las consecuencias que puede tener actitudes en rebeldía de estas características. Así que tienen una responsabilidad mayor que un trabajador y no pueden tener estos individuos en vilo o de rehén a la sociedad o tener que la sociedad, en algunos casos puntuales, tener que estar pensando con una profunda angustia y preocupación de qué manera pueden generarse hechos que no queremos que ocurran. Por lo tanto, que la policía con este relevamiento que hemos hecho y estas decisiones que vamos tomando, con un gobierno que ya lleva 6 años gobernando, que hemos hecho 42 paritarias todos los años, con todos los gremios, y siempre saben de mi compromiso y particularmente en el seno de la policía que aumentó el 320% durante estos años, por arriba inclusive de otros sectores de la administración pública y que tienen la responsabilidad de velar por el cuidado del patrimonio, de los bienes de las personas, de sus vidas y dar seguridad desde la previsión y que siempre este gobierno, como lo hacemos con todos los trabajadores, va a buscar en forma equitativa no responder a maneras intimidatorias, emplazantes, extorsivas, a planteos que por más justo que sean, como cualquier trabajador, no pueden caracterizar conductas que instiguen a la violencia. No afectemos la actividad económica que es lo que nos da la posibilidad que la provincia tenga estos recursos para poder ir acompañando en las inversiones y en el reconocimiento de nuestros trabajadores, porque la provincia obviamente recauda a partir de su actividad económica. Entonces cuando estos individuos toman estas decisiones, que algunos comercios toman estas medidas en forma preventiva, terminan perjudicando a lo que ellos mismos dicen estar reclamando. Pero voy a repetir, son grupos absolutamente concentrados, minoritarios, pero que están haciendo evidentemente este perjuicio. Situación que como ustedes saben, me conocen hace muchos años, yo soy una persona comprensiva, amplia, con mucha paciencia, pero todo tiene un límite. Y la sensibilidad que puedo mostrar para comprender un reclamo salarial es la firmeza que paralelamente tengo para defender el conjunto de la sociedad. Y en especial cuando hay un respaldo unánime de todos los sectores. Y esto muestra la madurez de nuestra democracia. Acá no hay mezquindades políticas, no hay gobiernos políticos, acá hay grandeza, pensar en el bien común. ¡Suscríbete al canal!